¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy estamos haciendo este look otoñal porque el viernes ya oficialmente entra el otoño, entonces por eso estamos haciendo este look como que guindo, cranberry, algo por el estilo. Es un look bien sencillo, ocupamos alrededor de unas 4 o 5 sombritas, pero eso sí, tengan mucha paciencia. Y se los voy a decir desde ahora en adelante, siempre es mejor hacer tus looks de menos a más. Empezar con poquitas sombras, después ir agregando, ir agregando hasta que te guste. En vez de tener como una plasta de color ahí que a lo mejor no se va a difuminar y no se va a ver tan bonito. Estoy muy emocionada con mi nuevo pelo aparte. O sea, no le hice absolutamente nada, solo me lo peiné diferente y estoy bien contenta. Hice varias cosas diferentes hoy. Aparte de mi pelo, usé gloss cuando normalmente no uso gloss. Y usé un delineador nuevo, como así de brochita, como muy aguadito. Batalló un poquito, pero creo que lo hice funcionar. No olviden suscribirse a mi canal antes de que se vayan. No les cuesta nada, hay un botoncito que dice suscribir, nada más le dan click. No les van a cobrar, no nada. Denle like a este video si les gustó. Pónganme en los comentarios qué es lo que quieren ver en mi canal. Y síganme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram y Twitter. Y ahora sí ya los dejo con el video. Espero que les guste, nos vemos a la próxima. Bye bye. Si se me escucha rara la voz es porque ando con alergias al cambio de clima. Vamos a empezar con primer de ojos de Palladio. Y vamos a aplicarlo en nuestros dos párpados y a difuminar. Vamos a utilizar nuestra paletita de Jaclyn Hill para este look. Vamos a sellar nuestro primer con este tono color piel que se llama MFAO. Después vamos a hacer una transición con este colorcito que se llama Pooder. Una transición es el color que va entre nuestro párpado móvil y nuestro huesito de la ceja. Todos los colores que utilicemos los vamos a enfocar mucho en la esquina exterior de nuestro ojo haciendo la UV externa. Después con el producto como remanente de nuestra brochita vamos a traerlo hacia la parte interior de nuestro ojo. Tomamos Roxanne para ir haciendo un poquito de profundidad con una brochita un poquito más delgadita. Igual nos enfocamos en la esquina exterior izquierda y con el remanente difuminamos hacia adentro. Hay que marcar muy bien la UV externa. Con una brochita más pequeña vamos a tomar Jax que es este como rojito más oscurito y vamos a traerlo más hacia el centro de nuestro párpado móvil y a difuminarlo con los colores que ya habíamos aplicado anteriormente. Hay que mezclarlo muy bien para que se vea la transición de un oscurito hacia un claro. Con una brochita sin producto vamos a difuminar todo para que se vea uniforme y a llevarlo un poquito hacia el huesito de nuestra ceja. Vamos a tomar Sisi que es este rosita como doradito. Humedecemos un poquito nuestra brochita con el producto para que pigmente muy brillante y aplicamos en nuestro párpado móvil. Tomamos Jax para hacer como suavecita esa transición entre el brillocito y los mates. Después tomamos BIM para dar iluminación a nuestro huesito de la ceja y el lagrimal. Para la línea inferior de nuestras pestañas vamos a tomar ROXAN y lo vamos a aplicar en toda nuestra línea de las pestañas y después tomamos Jax para aplicarlo solo en tres cuartos de nuestra línea de las pestañas. Enchinamos pestañas, aplicamos Rimmel, esta es máscara de pestañas de uña maravilla. Después delineamos nuestros ojos, estoy delineando con Diamond Beauty delineador negro intenso. Aplicamos pestañas, esta es una art del Wispies y este es un truquito que aprendí en un curso. Aplicamos poquito con la puntita del pegamento para no aplicar demasiado producto. Esperamos a que seque un poquitín para que esté pegajosito y aplicamos la pestaña. Una vez teniendo los extremos bien fijos, vamos a cerciorarnos de que esté bien pegadita a nuestra pestaña. Para labios voy a delinear con este delineador de labios de Kegel Javive en el tono Red Wine. Esto solo lo hago cuando voy a usar gloss para que no parezca que estoy chorreada. Del labial de Kegel Javive híbrido en el tono Líbido, vamos a tomar la parte del gloss solamente. Sellamos todo nuestro maquillaje con el fijador de Diamond Beauty. Y este es nuestro look de hoy, espero que les haya gustado. Y pues es algo muy sencillo y muy usable para este otoño. Si lo recrean, no olviden en mandarme una fotito a mis redes sociales. Guiñete de ojo y que les vaya bien. Nos vemos a la próxima. Bye bye.